Ahora llamamos mitología a aquellas creencias religiosas que le daban forma y sentido al mundo para los antiguos habitantes del territorio mexicano. El pensamiento religioso mesoamericano, como sus mismas culturas, fue muy diverso y lleno de simbolismo. En él se vio el origen y el fin y también el regreso. ¿Cómo concebían el origen de todas las cosas los mayas? ¿Cuáles eran sus dioses principales y qué nos dicen sus mitos del fin de su cultura? Si quieres saber más, quédate que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. El México antiguo, o como conocemos también, mesoamericano, designa a una parte de nuestro actual país, pues antes del contacto europeo, el territorio mexicano era un mosaico cultural, una diversidad de cosmovisiones con puntos en común. Del estudio de esta zona por el antropólogo Paul Kirchhoff es que nace el concepto de Mesoamérica, tras encontrar 42 características similares entre las culturas que habitaron este territorio, como los mayas, zapotecos, mixtecos, los totonacas, los tarascos, nahuas y otros más antiguos como los olmecas y teotihuacanos, que se separan por la temporalidad. Esta área cultural es tan rica que se le compara con otras como Egipto, Mesopotamia, China, el Valle del Indo y la grandiosa área andina. Por supuesto, al conceptualizar a estas culturas dentro de un área cultural, no quiere decir que estas fueran iguales. Sin embargo, la evidencia arqueológica e histórica, y en algunos casos etnográfica, muestran ciertos rasgos en común, como la economía, la organización social y la religión. Este último aspecto esencial dentro de la vida humana en cualquier tiempo y época, es uno de los que más nos fascinan en este canal. Por ello, ahora te platicaremos de las antiguas creencias religiosas sobre la creación del cosmos, en algunas de estas culturas mesoamericanas. El primer video de esta serie comenzará con una parte de la cosmovisión maya. Ellos, por su parte, contaron con varias ciudades de importancia en la construcción de su cultura y de su mundo, pues la civilización se extendió en un extenso territorio que incluía el sureste de México y el norte de América Central, la península de Yucatán, Guatemala y Belice. ¿Recuerdas que mencionamos la diversidad cultural de Mesoamérica? Imagina las diferencias tan solo en el espacio en las diversas ciudades mayas y en el tiempo con los mayas del Preclásico, en los años 2000 a.C. al 250 d.C. A los mayas del Clásico, en los años 250 al 900 d.C. Los del Postclásico, del año 900 al 1540, a los mayas que tuvieron contacto con los españoles. Así pues, comencemos con la creencia religiosa de los mayas de Palenque, que se sitúan en el periodo clásico. Esta ciudad era muy importante en esos años, junto con Tikal y Calakmul. Las tres eran ciudades muy poderosas y sedes de la dinastía Pakal. Hoy estos son sitios arqueológicos, donde se han encontrado inscripciones en lengua maya, que por años han sido y siguen siendo estudiadas, debido a que son de las primeras manifestaciones de escritura en Mesoamérica, con un alfabeto logosilábico, y por sus sistemas calendáricos de una de ellas, es que se ha podido identificar este relato de la creación del mundo. No es de extrañar que estos relatos de la creación del mundo se encuentren muy focalizados en algunas de las principales ciudades antiguas, pues estas son vistas como espacios sagrados, lugares en los que se pueden encontrar los seres humanos y los dioses. Las ciudades se convierten en el microcosmos, en el axis mundi, en el centro del mundo, donde tiene lugar la creación del todo. En la ciudad de Palenque se encuentra el Templo de la Cruz. Este forma parte de un complejo de tres templos. Los otros dos son el Templo del Sol y el Templo de la Cruz Foliada. En sí mismo, este complejo es una representación del Árbol de la Creación, que en la creencia religiosa maya está el centro del mundo. En dicho templo se encontró el tablero hoy exhibido en el Museo Nacional de Antropología. En él se representó la escena de un rito en honor del dios G1. En esta inscripción aparece quien para los mayas era el alma universal, el creador y ordenador de todos los elementos preexistentes, Ixin Muján Mar, Ave Muján Mazorca de Maíz. Se dice que él nació antes del ordenamiento del mundo, con la fecha maya 4 Ahab 8 Kum Kum, traducida al calendario juliano el 8 de septiembre de 3114 a.C. o el gregoriano en el 13 de agosto del mismo año. Él propicia el nacimiento de los dioses principales mayas que en Palenque se conocen como G1, G2 y G3. El G1 es el sol naciente celeste, el G2 es Kaui que representa al maíz recién nacido y el G3 es el jaguar del inframundo. Ellos son la conocida triada divina de Palenque. La evidencia de estas fechas y el posterior relato se encuentra en una inscripción en los tableros del Templo de la Cruz, en la antigua ciudad de Madhui, o sea, Palenque. En esta inscripción del Templo de la Cruz de Palenque se relata el origen del mundo actual. Aparece el gobernante Kinnish Kambalam, el día que ascendería a su entronización. Él va acompañado por su padre, Kinnish Ha'ab Bakal, quien ya había fallecido, pero que es representado como partícipe viviente de la ceremonia, rindiendo tributo al dios G1, a quien estaba dedicado el templo. Pero también aparece una deidad conocida como Itzalmá, que algunos llaman el dragón celeste. En el pensamiento religioso maya de Palenque, se dice que del cielo bajó el dios G1 hasta tocar la tierra donde ahora se encuentra el Templo de la Cruz y donde sería levantado para designar que este sería su espacio sagrado. Su descenso era parte de las órdenes de Ixin Mugán Mat para que recogiera una ofrenda que había depositado ahí. Según nos relata Enrique Florescano en su libro Cómo se hace un dios, creación y recreación de los dioses en Mesoamérica, esta inscripción es una representación de cuando el dios Uno bajó al cielo y tocó la tierra por primera vez en Madhuil. Esta y otras inscripciones se encuentran bajo análisis, por lo que es muy complejo determinar su significado último. Una leyenda sobre estos seres divinos dice que hace mucho, pero mucho tiempo, Itzalmá quería crear una tierra como ninguna, bella, que todo el que la conociera querría vivir en ella. Entonces creó el mayab, la tierra de los elegidos. Ahí plantó bellas flores, creó los enormes cenotes y entregó la tierra a los mayas. Eligió tres animales en esta bella tierra, el faisán, el venado y la serpiente de Cascabel. Los tres recorrían las tierras. El faisán volaba por los cielos rozando las copas de los árboles desde donde lanzaba un grito que era tan potente que todos los habitantes le podían escuchar. El venado, por su parte, corría ligero como el viento. Y la serpiente movía sus cascabeles para producir música a su andar. Un día, los adivinos mayas, los chilam, vieron en el futuro algo que les causó una profunda tristeza. Las hermosas tierras del mayab serían invadidas por hombres que vendrían de muy, muy lejos. Y con armas tomarían la tierra y los mayab la perderían. Al oír esto, el faisán huyó de la selva y se escondió entre la hierba. Dejó de volar para que los invasores no lo encontraran. El venado, profundamente triste, lloró tanto que sus lágrimas formaron grandes arroyos. Pero la serpiente estaba enfadada. Decidió olvidar su música y luchar contra los enemigos. Así que creó un nuevo sonido que ahora utilizaba para atacar. Al final, el chilam dijo, Mientras las ceibas estén en pie y las cavernas del mayab sigan abiertas, habrá esperanza. Llegará el día en que recuperaremos nuestras tierras. Entonces, los mayas habrán de reunirse y luchar. El día llegará cuando se reciban las tres señales. La primera será la del faisán, que volará nuevamente sobre los árboles más altos y su sombra se verá en todo el mayab. La segunda será la del venado, el cual cruzará de un solo salto todo el mayab. Y la última será de la serpiente, que volverá a crear música, que se escuchará por todas partes. Con estas tres señales, los mayas sabrán que es hora de recuperar la tierra que les fue arrebatada. La creencia religiosa maya es rica en simbolismo y varía entre los periodos de tiempo que se ha estudiado, pues algunos dioses aparecen y otros no. Pero esto solo es una probada del pensamiento religioso complejo de los mayas de la ciudad de Palenque. ¿Qué te ha parecido esta leyenda y el mito de la creación maya? Te invito a que no te pierdas el próximo video, donde viajaremos al pasado con otro mito de la creación, esta vez con los mixtecos. Y si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofila y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.